Oye, llegaron los saludos de Santa, pero antes Santa, tengo los saludos míos, saludo a Víctor Santos Reyes que cumple 100 años, saludo Víctor Santos Reyes que cumple 100 años, que fue del batallón de la 65 de invandería, eso fue Santa. Y también a los estudiantes de James Thomas, estudiantes de arte que ya se graduaron en el primer curso de pintura, así que todos los estudiantes de mi amigo James Thomas, Santa, estamos listos, tiempo para el Santa. Feliz Navidad, vámonos. Gladys de Cagua, Mamanilda, abuela de Anet, Pia Mani, Tonja, Efraín, Yuli, Carmen, Joeri Familia, feliz cumpleaños para Carla que cumplió 7 añitos, Adrián Ortiz del Río, de Río Grande, perdón, Aita y al esposo. Cambia a Chiji. Chiji. Eso es un Chiji y Adiantre. Ay madre, es fuerte. Ángel, Giovanni, mamá, Iraida y Ramiro, Alix, Saborio, abuelo Janeth, De Aida, Frank, Lourdes, Franchelli, Nil, Sebastián, Yadira, Moreno, Vega, Sabana Grande, Sabana Grande, Kelvin, Yaniel, Andiel, Maylin, Rivera, Jailián y Roberto. Tiempo, gracias muchachos, gracias Santa. Feliz Navidad, mira tengo 8 todavía para que tú veas. Tienes que. Sobra tiempo, sobra tiempo. Ajá, 313-1714, 787-313-1714, hay espacio para la noche buena, para entregar juguetes en tu casa, así que llámanos, 787-313-1714. Gracias Santa, yo voy a una pausa, vengo ya a este Puerto Rico Gana que estamos en vivo. Lo próximo, el top 3 de la final del carro cero millas, ¿quién pasará la final? Pendiente a Puerto Rico Gana.